Hola amigos de Gol México, en su paso por tierra hacia Estados Unidos, que usualmente comienza en terminales de bus en Ecuador pasando por Colombia, la peligrosa selva del Darién, Panamá, Centroamérica y luego México, migrantes ecuatorianos y de otras nacionalidades han tenido un sinfín de problemas. Ahora, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador debido a la irrupción de miembros de la Policía Nacional en la Embajada Mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, a quien horas antes México había otorgado asilo, aunque tiene deudas con la justicia, estos migrantes serán aún más vulnerables. Según los últimos reportes, migrantes ecuatorianos están saliendo de México y así lo hizo saber este reportaje. Escuchemos. Más de 16.000 ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados de México hasta abril pasado, según un informe de la organización 1.800 Migrantes. El documento detalla que faltan cinco meses para el cierre del presente año fiscal y consideran que este año marcará un récord migratorio de ecuatorianos hacia el mencionado país. La organización escribió que el gobierno liderado por el presidente Daniel Novoa no ha podido controlar el éxodo y salida irregular de los ecuatorianos hacia el país norteamericano, lo que, según establece el comunicado, refleja una falta de política pública hacia esa realidad social. La emigración femenina, 596.385 mujeres, un 52.87% del total de emigrantes, es superior a la masculina, 531.506 emigrantes varones, que son el 47.12%. Los principales países de destino de los emigrantes ecuatorianos son España, donde van el 38.15%, Estados Unidos el 37.71% y seguido de lejos por Italia el 7.37%. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y nos vemos en una próxima edición. Gracias.